La plataforma Observa Igualdad del Jurado Nacional de Elecciones presenta una ficha virtual para que los candidatos y candidatas que son parte de este proceso de elecciones regionales y municipales 2018 puedan presentar sus denuncias por casos de acoso político. Primero que los candidatos y candidatas sepan que hay casos de discriminación que se han dado en el marco de procesos electorales, pero además también que sepan que pueden denunciarlos y los pueden denunciar en línea. Los aspirantes a cargo de autoridad distrital o provincial, así como a nivel regional, que necesitan hacer denuncias mediante referido sistema, deben ingresar primero al portal web del Jurado Nacional de Elecciones y dirigirse al botón Observa Igualdad. Una vez adentro por la parte superior derecha de la pantalla, podrán ingresar al enlace de acoso político. Enid Pinedo, coordinadora del Programa para la Igualdad Política del Supremo Ente Electoral, explicó que estos casos llegan ante las oficinas de la Dirección de Educación y luego son derivados a los respectivos jurados electorales especiales. No solamente es recopilar información, sino tratar de orientar a los candidatos y candidatas que presentarán esa denuncia para que se acerquen al Jurado Electoral Especial y formalmente presenten su reclamo, de manera que el Jurado Electoral Especial pueda atenderlo según sus competencias. Cabe destacar que esta es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones implemente este tipo de herramienta web para poder realizar denuncias contra el acoso en la política.